Hola mis amigos, aunque usted no sea dominicano, posiblemente escuchará en la noticia una disputa que tienen los dominicanos con los haitianos debido a un canal, ahí se puede ver en el mapa de Google, un canal que pretenden sacar agua del río Dajabón o Masacre. Ya anoche terminando, parece que el nivel de río aumentó o algo así y se le han metido las aguas. Miren señores, vamos a ponerle el audio. Miren señores, vamos a ponerle el audio. Miren toda esa agua sin haber terminado dentro del canal. Ellos estaban tirando el cemento ahí encofrado me parece que se llama. Ya esa es, ahí está el río y de repente se metió el agua. No sé qué habrá sucedido con las comunidades hacia donde va ese canal, si se inundaron. En el día de hoy ya ellos lo han más o menos resuelto, pero sigue circulando agua. Todo un desastre porque no hay una, parece una asesoría técnica adecuada. Dicen que es muy complicado, están diciendo, complique dicen ellos, ¿verdad? Vamos a ver cómo está, miren el cemento, que está blandito todavía. Parte de eso se les dañó, perdieron cemento. Las barreras quedaron descubiertas. Vamos a ver, este es un canal muy bueno de haitiano, Tandem, no sé cómo se pronuncia, pero bueno. Vamos a ver la actualización más reciente, que es de hace una hora. Aquí tenemos, fíjense, siguen trabajando. Vamos a ver cómo está el río. Miren el canal. Ya trabajan día y noche, están trabajando en su canal. Miren el canal con agua, tiene menos, un caudal más abajado. Eso estaba anoche rebosado. Ustedes vieron el perro cuando saltó allá. Vamos a darle para atrás. Miren el perro, miren el perro. Bien, eso es lo único que la República Dominicana le está pidiendo. No le está impidiendo que usen el agua. Aunque es un río internacional. Por eso se debe hablar con el otro país cuando se le va a sacar materiales, agua. Porque ahí hay gente que simplemente es del pueblo que quiere ayudar y se ha lanzado a construir. Y por eso sucede lo que le sucedió anoche. Vamos a ver lo que ellos le han puesto para que el agua no entre. Bueno, no entre menos, mejor dicho. Parece que el nivel del río bajó también. Eso le ayudó. En esta parte podemos ver, le han puesto muchos sacos, le han dejado arena, de todo, hasta basura. Bueno, el mismo río. Y así se ha podido contener un poco. Si ellos iban a abrir el río, pues claro que el agua iba a entrar. No sé si es que esa cosa tan simple no la previeron. Pero bien, eso es lo único que la República Dominicana le está pidiendo. Incluso asesorarlo a ellos gratuitamente. Nosotros no tenemos nada en contra de nuestros vecinos y hermanos haitianos. Esperemos que todo vaya bien. Y esto es para que se comprendan. Las personas que no viven en República Dominicana, comprendan. Cuál es el real problema. Porque ven comentarios, está comentando que los dominicanos son malos. Porque no le quieren dar el agua y ese tipo de cosas. Bien amigos, esto es una noticia rápida. Nos vemos en otro video. Chao.